¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. A continuación, un invicto argentino y un mexicano con la mano muy pesada se disputa en este título. Mini Mosca Fede Latina AMB, presentando primero en la esquina azul. Allí está el guerrero Mini Mosca mexicano de 23 años y manos picantes. Que nos muestra un récord de 17 combates ganados, 12 de ellos antes del límite y 3 derrotas. Su peso oficial fue 48 kilos 800 gramos. Presentamos de Navajo a Sonora México, Germán, el Chile Valenzuela. El rojo es argentino. El rojo está invicto. Es el actual campeón sudamericano de la división y noveno del ranking AMB. En la balanza marcó 47 kilos 800. Y su récord profesional es perfecto. 5 de 5. 5 combates, 5 victorias. En knockout a las drogas. El invicto de Entre Ríos. La promesa de concordia. Leandro José Blanc. Primer down. En el museo profesional de Aiva. 3-3. 3 ganadas 3 partidas. Y también peleó en la Liga Mundial. La WSB de Aiva. Con récord positivo de 3 y 2. Con rivales serios, importantes. Cayó dos veces con Marc Anthony Barriga. Y perdió por puntos en 5 vueltas con el cubano Yubergen Martínez. Colombiano Yubergen Martínez. Las 3 victorias en APB de Blanc fueron en China. Como también las 3 derrotas. Y recordamos, fue olímpico en Río 2016. Donde perdió en primera ronda con el mexicano José Lito Velázquez. En tanto, Valenzuela le hizo 10 vueltas al ex campeón mundial minimosca Carlos Canizales. Buen antecedente de Valenzuela. Comenzó. Y a darse. 10 rounds o menos. Título Fede Latin minimosca. Un buen cross. Blanc de negro. Germán Valenzuela. Con el pantalón tricolor. Con los colores de su México. Un buen boleado. Más alto. El púgil de Navajoa, Sonora. La ciudad donde nació Joriboy Campas. ¿Recuerda? Aquel campeón mundial mediano junior de la OMB. Bueno, yo lo seguí a usted. Para verlo a Joriboy. Pupilo de nuestro amigo Miguel Díaz. Argentino. Se entrelazan las historias boxísticas de Argentina y de México. Muy bueno. Buena derecha de Valenzuela. Retrocedió Blanc, que buscaba el ataque. Va a tener que combatir con la talla, con el alcance. Parejo. Leandro Blanc, el año pasado, hizo una de las grandes peleas de 2021, cuando derrotó a Junior Zárate en su matemática. Qué buena mano. Fue decisión técnica en once. Una de las mejores peleas de la temporada. Tras de izquierda. Buen gancho zurdo de Mexicano. Tras de izquierda. Excelente. Las reglas de esta pelea. Genial. Son reglas de la Federación Argentina de Box. Por más que haya un título regional de la AMB, se imponen las reglas FAV. Está haciendo valer la talla. El mexicano toca Blanc con derecha. Mejor golpe del argentino en ese cruce. Excelente. En un round muy pensado, pero con algunas acciones picantes. Viene en ganador Valenzuela. Viene de ganarles por puntos en ocho vueltas a su conterráneo Edwin. El mexicano en el Distrito Federal. Buena guardia. Tiene su récord. 17 victorias y tres derrotas de las 17. 12 antes del límite. ¡Cállate! 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 Ahí está el QR para que ustedes descaneen. Excelente. Puedan llevar con nosotros la tarjeta de la gente. Gancho de izquierda. Ayer se hicieron 46 años, Charito. Gancho de derecha. La dominación del primer campeón mundial que dio Sonora. El inolvidable Carlos Palomino. Aquella vez en Wembley. Noqueando en 12 a John Stacey. Vengando de esta manera a José Ángel Mantequilla Nápoles. De allí a la fecha Sonora ha tenido 12 campeones del mundo. Un buen round. Y Valenzuela sueña con esto. Con atención llegando con la izquierda al mexicano. Se le doblaron las rodillas a Blanc. La acción más clara que ha tenido esta primera vuelta. Hace honor a su opodo. Valenzuela. El Chile. Excelente. Golpe picante tiene el de Navojoa. Ahí toca a Blanc con la zurda. Le va quedando lejos el alcance de Valenzuela al concordiense. Segundo round. Pero físicamente Blanc siempre luce impecable. Porque alterna su actividad de boxeador. Con su condición de maratonista. Un buen tro. Un notable corredor pedestre en su zona. Un buen boleador. Viene de correr una carrera especial de 75 kilómetros. Bien. Casi el doble de lo que es el maraton convencional. Hablando de correr. Hay turismo carretera en Concordia el fin de semana. Todo tiene que ver con todo. Estamos en la segunda vuelta. Valenzuela se quedó con el primero. Fin de semana de parabienes para los concordiense. Con la actuación de Musculito. Muy bueno. Y la categoría más popular del automovilismo argentino. Muy bueno. Están entranando lo que será una gran fiesta en su ciudad. La gente coincidiendo con la tarjeta de boxeo de primera. Cuando llega Blanc con la izquierda. Tiene que apostar a la velocidad. Parejo. A la precisión el argentino. Valenzuela con la derecha. Parejo. Esta pelea está llegando a Estados Unidos y también a México. Qué buena mano. Así que hay muchos ojos puestos en este combate. De lo mejor que presenta la cartera de knockout a las drogas aquí en el caso de Buenos Aires. Excelente. Sur de arriba de Blanc. Apareció el argentino. Con una izquierda profunda. Intentó la suya. Valenzuela. Cominó el combate. Calibrando la puntería. Leandro Blanc. Claro. Cominó en el primero, pero lo perdió claramente. Muy bien. Y aquí en el segundo se hizo presente con su zurda. Hemos nombrado Marcelo Amarck Anthony Barriga, quien es doble vencedor de Blanc. Barriga estará enfrentando en el día de hoy al neoyorquino Jonathan La Bomba González. Por el título mundial mini mosca del OMB. Claro, Jonathan es uno de los campeones que tiene la división. Alguna vez peleó en Argentina Jonathan González, derrotando en Villa Mercedes a Carlos Bad Boy Ruiz. Excelente. Era un peleón. Raúl de derecha, Ramón Moreno, profesor en el Gran Ring. Alcho de la derecha. Valenzuela con la izquierda y con la derecha. Hay un hilo de sangre en la nariz del mexicano. Ahí buscó con la derecha. Semi bloqueada por la izquierda, bien levantada. Del entrerriano. Decidió meter las manos firmes Valenzuela. Está viendo un buen coraje. Probamos en las últimas dos acciones. Un buen round. Pleno invierno en Buenos Aires. Y se hace sentir aquí, cerquita de Río. Buena zurda de Blanc. También llegó la de Valenzuela. 10 segundos finales del capítulo número 2. Anticipo de ya por parte de Valenzuela. Toca también con derecha Blanc. Campana. Tercer round. Ya hablamos de Hiroto Kyobuchi, el campeón del AMB. También de Jonathan González, el campeón de la OMB. El otro campeón reinante en esta división mini mosca. Es el del consejo. Otro japonés. Kenshiro Teragi. Buena peca. La FIP tiene el cetro vacante. Pero aquí están los cañones puestos por la Asociación Mundial de Boxeo. Bien. Valenzuela buscando la posición en el ranking que tiene Blanc. Ahí acierta a una buena zurda. Volvió a llegar neto, el argentino. Y la gente le adjudicó la segunda vuelta. Ajá. Trata de mandar desde el centro del ring, el mexicano de Nabojoa. Muy bueno. Que quiere unirse. Muy bueno. De Julio César Chávez. De José Luis Castillo. De Julio César Borboa. Del Yoriboy Campas. Del Gallo Estrada. Como campeón sorpresa. Otra izquierda de Blanc. Vale, joder. Llega claro el argentino, pero sin pimienta por ahora. Qué buena mano. Ahí buscó con la derecha Germán Valenzuela. Leyó con la izquierda. Cross de derecha. Y el llave. Cross de izquierda. Excelente. Un gusto de inacción. De pensar las maniobras. Ahí buscó el cuerpo el argentino. Bueno, anticipo de González. De Valenzuela, quiero decir, con la mano izquierda. Domina el combate. Un hilo de sangre en el nariz del mexicano. Que veía cierta boliada de derecha. Tiene un alcance respetable el mexicano. Buena altura para los minimoscas. Además, blanque bajito para la división. De un peso muy bajo para la categoría minimosca. Ajá. Un pulito. Con 47,600 kilos. Buena guardia. Más cerca del peso mínimo. Encuadrado en la división. De las 108 libras. Vaya a la izquierda el Chile. Buen trabajo. Sí, lo dice Valenzuela. Gancho de tierra. Os demando del catamarqueño. Ramón Moreno. Gancho de derecha. Es fuerza blanca. No es ajeno a la pelea. Está llaveando con más continuidad ahora. No domina. Otro anticipo de derecha de Valenzuela. Es picante. Con esa mano. Elena Bojoa. Eso. Otra derecha más. La visitante. Está viendo un buen combate. Luego intentó combinar, pero bloqueó bien. Un buen round. Con la guardia levantada. Un pulito blanco. Lo tiene estudiado Valenzuela. De concordia. Muy bien. Lo complica con la derecha en partida. Gancho de izquierda. Se prende Blanc. Unicta bien la derecha al cuerpo. Dos derechas. Muy buenas en ya del argentino. Cuarto round. Comenzó. Hoy la capacidad de formar parte de una pelea mundialista se hace sumamente dificultosa. Marcelo. Arrancó en la vuelta Blanc con una izquierda. Un buen aspecto. Ha pegado una o dos por vuelta el argentino. Un buen boleado. Sin contundencia, pero marcando bien el impacto. Aunque Valenzuela ha exigido más volumen de golpe. Y una derecha filosa. Aprovechando también el alcance, la estatura. Lo dejó lejos a Blanc en varios capítulos de este combate por el título Fede Latín de la asociación. Muy bueno. Lo más importante es la posición de Blanc en el ranking del mundo. Otra derecha de Valenzuela. Parejo. Arriba el mexicano también. La tarjeta de la gente. Parejo. Pueden escanear el QR que va a aparecer en cualquier momento para acompañarnos. Qué buena mano. Confeccionando el round-around de esta pelea. Cross de derecha. Vamos a ver también cómo juega. Cómo pesa la localía de Blanc. Excelente. Valenzuela y la derecha. Genial. Esa la zurda del mexicano. Domina el combate. Argentina presenta en la historia 42 campeones del mundo hombres. México 164. Claro. Y en ese panorama, la Ciudad de México es el lugar con más campeones mundiales. Seguido de Jalisco, Sinaloa, Baja California y Sonora. Cuando vuelve a llegar Blanc y combina con la derecha también el entrerriano. Chicos, chicos. Es la aparición más lúcida en pelea del boxeador nacional. Encontró el estallido, el entrerriano Blanc. Buena vuelta. Todavía tiene un minuto para rubricar el buen accionar que está teniendo. Excelente a apertar. Es un boxeador que va de menor a mayor. Lo demostró. Gancho de izquierda. La última pelea. Con Junior Zarate. Gancho de derecha. Hace varios meses. Fue en septiembre de 2021 ese combate. Lo domina. La domina. Blanc que es el campeón argentino y sudamericano de la división Minimosca. Otra zurda manda Blanc. Y repite la maniobra. Un buen round. Está encontrando llegada el entrerriano. Valenzuela extiende a la izquierda. Trata de abrirle cauce a la derecha. Últimos 10 segundos. Excelente. Busca Valenzuela. Se va a la vuelta número 4. Y se fue nomás. Quinto round. Uno de sus títulos, el Fer Glacín. Un buen pro. El pedido de Ramón Moreno. Cuando arranca el quinto asalto. Un buen boleado. Bien. Zurda de Valenzuela. Falló a la derecha el Azteca. Buen bloqueo de Blanc. Va metiéndose de a poco el concordiense. Toma distancia Valenzuela con la zurda. Lo espera Blanc. Ajustando al zarpazo. Muy bueno. Ahí se cruzaron. Llegaron ambos con las derechas. Muy bueno. Por dentro Blanc. El pantalón negro el argentino. Pantalón tricolor. El mexicano que recibe la zurda en swing. De parte de Blanc. Intentó con el recto de izquierda y no llegó. Ahí combinó con el gancho de derecha. Parejo. Ajustando la mira. Qué buena mano. Pugil local. Y el visitante que no quiere regalar terreno. No lo quiere agigantar. Dejarlo agigantar. El pequeño gigante Leandro Blanc. Excelente. Campeones de Sonora. Charito. El Mako Leiva. ¿Se acuerdan? El Tyson Márquez. Carlos Palomino. Ya fue dicho. Yo lo llamaba Roberto. Romina el combate. José Luis Ramírez. El zurdo. De Guatabampo. El Siri salido. David Sánchez. Y Oscar Valdés. Claro. Muy bien. Muchos relacionan a Chávez como de Sinaloa. Pero en realidad. Excelente. El emperador del boxeo mexicano nació en Ciudad Obregón. Sonora. Cerca de donde nació este chico Germán Valenzuela. Que sigue apostando a la derecha en partida. Buena guardia. Y una izquierda extendida que rosa lo reglamentario. Cruce de golpes impreciso allí. Valenzuela evitando el zurdo de Blanco. Excelente. Bien con la derecha abajo. Lo movió. Vuelve a meter a la derecha el argentino. Busca su izquierda Valenzuela. Gancho de derecha. Buen zurdazo arriba de Blanco. Cruzó la derecha el mexicano. Pero le raspó la nariz. La domina. El pujito de Concordia. La domina. Va apretando el acelerador de a poco. Buena derecha en partida de Valenzuela. Es su golpe. Y ahí buscando el cuerpo con la izquierda. Está viendo un buen combate. Un buen round. Cortesco fallo de derecha del Chile. Una de las mejores vueltas. Cambiantes. Se van alternando el dominio. Los dos llegan. 15 segundos le quedan al asalto. Y a la primera mitad del combate. Wow. Excelente. Busca Blanca ahora. Ataques al aire. Derecha extendida de Concordiense. Final. Sexto round. Comenzó. Ya ingresamos en el sexto asalto. 48 Valenzuela. 47 Blanco. Un buen cross. Ahí no más la pelea. Vamos a entrar los dos. Arranca el sexto asalto. Segunda mitad del combate. Cualquier cosa puede pasar aquí. Los dos demostraron que están a la altura de una... Bien. Espectacular calcación. Ya por ya. Otra vez extiende su brazo el Chile Valenzuela. Trata de alejar a Blanca de la zona de fuego. Moreno. Muy bueno. Nos advierte de los pisotones. Algo que es moneda corriente. Muy bueno. En el box ahora desde distintas guardias. Choque de cabezas. Fijate cómo son las cosas. Le advirtió el tema del pisotón y se dieron un terrible cabezazo. No veo sangre aquí. Pero sí están doloridos. Aquí tenemos la escena. Venga, hijo. Venga, venga. Venga. Upa. Entra el mexicano. Entra mal el mexicano. Diga que no hay cortes. Consejo paternalista de Ramón. Señor, vamos. Y la pelea continúa. Cuidan la cabeza, muchachos. Que van a abrir. Por suerte, no hubo heridas. Parejo. Claro. Las dos cuestiones que se pueden dar cuando hay boxeadores de guardias invertidas son los pisotones. Qué buena mano. Vamos, vamos a lanzar atrás sin pegar, ¿eh? Enérgico el referee catamarqueño. Croce de tierra. Se dirigió la pelea de Tobías Reyes con Sebastián Castillo. Por la corona nacional de los superboscas. El árbitro argentino más activo de esta doble jornada, el señor Moneno. Claro que sí. Zurda arriba de Blanca. Domina el combate. Una o dos mete, musculito, esas izquierdas. No le está pudiendo dar continuidad a ese golpe. El mejor que ha presentado en esta pelea. Muy bien. Este combate es por momentos una partida de ajedrez. Dame que te doy. Llegó bien blanco en el 1-2. También Valenzuela replicando con la derecha. Se la jugó el mexicano con el gancho diestro. Quedan amarrados y Moreno vuelve a separar. Buena guardia. Se encendió por un momento Valenzuela. Dejando de lado el boxeo cerebral que exhibió hasta este momento. Buen round. Excelente abrazo. Gancho izquierda. La derecha de Blanc. Gancho de derecha. Quedando 40 segundos. Por debajo, ¿eh? Debajo. Le da todo el tiempo que necesita Blanc. Quiere seguir peleando al argentino. Le da tiempo para respirar también. Ahí está el golpe. Del cinturón para arriba de los golpes. Estamos de acuerdo. El golpe bajo. Nueva pertencia de Alcantarí. La domina. Más pensado que otro franco. Cuando llega Valenzuela. Se va al piso y le cuenta Moreno. Tres. Cuatro. Creo que hubo un pisotón. Acompañado de un golpe imperfecto. Y el árbitro consideró knockdown. Ocho. Se ríe el mexicano. Pero es una incidencia importante. Cuando finaliza el round. Séptimo round. Cuando vamos a ingresar en el set más alto de este combate movidito, movidito. La cabeza lejos. Muchos se van a cortar. Un 7. Alcantado salió Blanc, que conectó en la nuca. Ya está, ya está, ya está. Una queja marcada de Valenzuela por los golpes de Conejo del argentino. Moreno va a dar tiempo. Tranquilo, tranquilo. Que son golpes que yo los conozco. Moreno le habla. Le dice, yo sé de esto. La pelea va a continuar. Advertencia nada más para Blanc. En un combate que es seguido con gran expectativa. Buen boleado. Con silencio respetuoso de la gente. Bien. No arranca la herida. Es la pelea. Pero es interesante desde lo táctico. Un lindo duelo de zurdo contra diestro. El más bajito contra el más alto. En una división de los golpes son centellantes. La categoría de los 49 kilogramos. Muy por debajo de ese peso de hoy. Muy bueno. Ayer. Bien podría el argentino acomodarse en el peso paja. O peso mínimo. En esta división lo vimos brillar a Humberto La Chiquita González, parceiro. Un gran campeón mexicano. Buen gancho de Valenzuela. Pero ahí recibe dos izquierdas de Blanc. Y lo desestabilizaron. Qué buena mano. Había acertado bien el sonorense. Pero luego Blanc replicó con dos zurdas. Solo bastó con nombrar al boxeador de Ciudanesa. Se movieron los dos. Excelente. Grandes campeones mexicanos en esta categoría. Genial. Germán Torres. Panterita Urzúa. Domino el combate. Por mencionar algunos. No digo Michael Carvajal porque Carvajal era de Arizona. Aunque descendiente de mexicanos también. Claro. La derecha de Valenzuela. Bien bloqueada por Blanc. Que además daba el paso atrás. Excelente. En el detalle hay que ver esta pelea. Zurda arriba de Blanc. No falla ese golpe. Que llega en cada uno de los asaltos. Veremos qué pasa de aquí al final. Cross de izquierda de Blanc. Con la cabeza, la cabeza, la cabeza. Buen esquive del argentino. Contra el cross zurdo de Germán Valenzuela. Excelente Aperta. En Chile de Navajoa. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Vaya con la derecha. Lo domina. Blanc conectando el cuerpo por dos veces. La segunda a izquierda fue mejor. Eso. Buena guardia allí del musculito. Está viendo un buen copate. Un buen round. Es una pelea que desgasta desde lo mental. Porque los dos están tratando de descubrir el hueco donde filtrar los golpes. Pero no hay un dominador claro y que tenga un tiempo importante para marcar ese dominador. Y ahí metió a la izquierda Blanc. Como poniéndole la rubrica a un asalto difícil. Campana. No hay más. Octavo round. Campana. Raúl 8. Blanc arriesgando su noveno lugar en el ranking AMB. Un buen cross. También el campeonato latino. Un buen aperto. O Fede Latin. De esta organización. Un buen boleado. Cabo a las drogas. Salieron a darse en el octavo asalto. Buen anticipo de izquierda de Blanc. Buen combate. Que ahora está volviendo bien con su guardia. Evitando las contras de Valenzuela. Levando al mexicano a una pelea pensante. Trabajada desde lo mental. Dos derechas del argentino. Muy bueno. Derechazo boleado de Valenzuela. Muy bueno. Que murió sobre la mano izquierda de Blanc. Yajor Yab. Sin profundidad. Marcando distancia. Parejo. Blanc está buscando más la precisión y la llegada de su golpe de izquierda. Que un desborde. Qué buena mano. O alguna situación que pueda clarificar el trabajo de hormiga que está haciendo. Ahí llegó bien el argentino. Pero devolvió al mexicano rápidamente. No es el mismo Valenzuela del primer segmento del Copate. Genial. Aquel boxeador que gravitaba de a poco se fue apagando. Domina el combate. Únicamente León que está imponiéndose otra vez la izquierda. El cruz de la derecha del argentino. Azurda. La derecha. Claro. Las tres derrotas de Valenzuela fueron por punto. Muy bien. Ya marcaba a Charito el revés que tuvo con el excampeón mundial de esta división y de esta organización. El venezolano Carlos Cañizales. Pero también perdió con Abraham Rodríguez y José Javier Torres. Todas las derrotas por punto. Buena guardia. La derecha de Valenzuela cuando se metía Blanc en el cuerpo a cuerpo. Pero para anular la descarga del sonorense que ahí llega con la izquierda. Buen ram. Pero Blanc devuelve con su derecha. Excelente. La izquierda arriba del entrerriano. Suelte. Suelte. Vuelven a quedar amarrados. Menos de un minuto le queda al capítulo número 8. Ancho de derecha. Buena derecha de Valenzuela. Alto de Nueva Villanó. Se para. La domina. La domina. La izquierda de Valenzuela. Dos derechas en job de Leandro Blanc. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Buen cross del argentino. Y aquí a la recta que está martirizando a Valenzuela. Buen cross de derecha del concordiense. Muy bien. En los segundos finales del octavo capítulo se mete a la izquierda de Valenzuela también. Excelente. Es decir, presente con la derecha boleada el de Sonora. Que toca el cuerpo de Blanc. Buen bloqueo del argentino ante ese golpe peligroso. No penos, Raú. Se realizó un conteo a Valenzuela. Cuando cayó por un paso desafortunado cuando el golpe no había existido. Y ese pareció ser el quiebre de esta pelea. Buen boleado. Mucho a nivel anímico, pero también en lo táctico. Leandro Blanc fue envolviendo en su telaraña. Buen combate. Al mexicano de Navajo A. Arranca el round 9. Últimos minutos de acción. Cuestión de apreciación en muchos asaltos. Por eso es todo en incógnita lo que pueden estar viendo los jueces. Combinación del argentino. Que cerró con el gancho de derecha. Y la izquierda recta. Se activó Blanc. Muy bueno. Está cómodo ahora en la pelea. El pujil de Concordia. Toca de derecha. Otra vez con el jab. Parejo. Valenzuela. Quiere meter esa derecha picante. Que vuelve a aparecer, pero rozando el mentón. Qué buena mano. Un agujero gráfico le planteó Blanc a Valenzuela. Que vuelve a recibir dos izquierdas. Y una tercera. Cross de izquierda. De parte del musculito que cruza a la derecha también. Se prende el cambio de golpes. Llegó al mexicano, pero por dentro se filtraron dos izquierdas de Blanc. Domina el combate. Es una postura peligrosa del argentino meterse en la media distancia. Sin descargar. Buen cross. El zurdo de Valenzuela. Muy bien. Que repite. Derecha a la frente. Excelente. El Chile. El jab. Vio de izquierda. Está enfocado en su derecha recta Valenzuela. Toca Blanc. Buen cross del argentino por dentro a la izquierda del Chile. Cancho de derecha del mexicano. Reaparece el Chile buscando el cuerpo y también arriba. Otra zurda de Blanc. Se siente más cómodo en la guerra el boxeador mexicano. ¿Sabe cómo hacerlo? Excelente. Aperta. Pero tiene que encontrar el camino. Gancho de izquierda. Porque Blanc ha planteado una pelea muy cerebral. Gancho de derecha. Inteligente. Fijimos más atrás. Hace un par de rounds creo. Trabajo de hormiga. Pero con astucia. Ahora llega Valenzuela con la derecha. Buen derechazo abajo de Valenzuela. Y en el cross de derecha encontró profundidad ahora el mexicano en esos cambios de golpes. Este estampo un buen jab. Un buen round. El musculito Blanc vuelve a tropezarse Valenzuela. Esta vez obviamente no hubo caída. Pero se dieron duro en el centro del ring. Volvió el mexicano a la acción. Se entusiasma la esquina. Visitante. Últimos segundos. Excelente. De un lindo round. Con espasmos dramáticos. Zurda arriba de Blanc. Campana. Décimo round. Y quedó de cara a esta última. Venga, venga. Último round. El consejo paternal de Moreno antes de la acción. Y ahora sí estamos nuevamente en pelea. Bueno. Recordábamos recién con Charito. Los buenos boxeadores campeones mundiales que dio México en Minimosca. Un buen rechazo. No podemos olvidar a los que dio Argentina. Un buen rechazo. Domingo Córdoba. El cotón Rebeco. Y Luis Lazarte. Bien. Tres de los cuarentidos campeones mundiales varones. Han reinado en esta división. Donde quiere llegar a ser monarca Leandro Blanco. Y a mí me gustaría recordar Marcelo Amario de Marco. Que no se le dio. Pero fue un gran boxeador que siempre dejó muy bien parado a nuestro boxeador. El Rafael Ibe. Muy bueno. Tremendas guerras con Myung Woyu. En el 88 y el 89. A la derecha Blanco. La izquierda de Valenzuela. Los movimientos pausados, pensados, cerebrales. Bueno, claro. Es el terreno que planteó Blanco. ¡Furda del argentino! Suelta, no! Suelta, no! Suelta de largo con la segunda izquierda que intentó. Qué buena mano. Volvió y luego metió codo. Por eso lo retó Ramón. Sin inflexión, eh. Cross de izquierda del chile. Cross de izquierda. La derecha de Blanco. Excelente. Se les parece indicar que habrá tarjetas del jurado. Genial. Oco bien de izquierda. Musculito. Amarrados. Domina el combate. Interna. Internacional. Claro. Dos jueces extranjeros. Muy bien. Tenemos aquí. Excelente. La derecha profunda de Germán Valenzuela. El cross de derecha de Blanco. Y la derecha en Llav. Batuji Nacional. Ajá. Otro notable mini Mosca. Buenas guardias. El Rodríguez. El antarriano. El recto a Lumumba estaba en Venezuela. El mini Mosca del consejo. Héctor Patrick que llegó a disfrutarle la corona. Michael Carlos Jal. Excelente upper. Tiene su historia en la categoría. Gancho izquierda. Está siendo animada por Blanco y por Valenzuela. El buen anticipo de derecha. El antarriano busca Germán Valenzuela con el gancho de derecha. Salió bien de la zona de fuego. Contragolpea con la zurda Blanco. Y llega bien con la derecha. Ahora boxeando con piernas. Leandro Blanco. Tratando de lucirse en el final. Contragolpeando al mexicano. Vamos atrás señores. Desenfocado quiere la guerra. Quiere meter su derecha. Un buen round. Pero buen anticipo y buena movilidad ahora del argentino. Llegó con la derecha. Imperfecto al mexicano. Toca de izquierda. Últimos segundos. Se está yendo la pelea. Se está yendo el Fedelati. Mini Mosca AMB. Se va, se va, se va. Se va. Y se fue. Señoras y señores. Campana final. Han boxeado. Diez vueltas de Argentina. Leandro Blanco de México. Germán Valenzuela. Un título. Una posición en el ranking. Y por qué no. Una chance mundialista en el horizonte. Todo suyo. Muy bien. Lo que marcábamos en el concepto anterior. Diez asaltos. Trajinados. No hubo un dominio claro. En cada una de las vueltas de uno sobre otro. Salvo en el noveno asalto. Se fueron repartiendo el dominio más largo. Con mejor alcance. Germán Valenzuela. Pero el oportunismo de Blanco. Dándole buen recorrido. Y utilizándolo como un recurso primario. Ese movimiento de izquierda larga le han permitido llegar con claridad. Sobre el rostro del mexicano Valenzuela. Aquí estamos compartiendo con ustedes lo más destacado. A lo largo de las diez vueltas. Donde nos encontramos con un fallo cerrado. El topetazo. Cuando el árbitro Moreno marcaba. Que tengan cuidado. Con no pisarse. Y terminó siendo el cabezazo. Que justamente le puso un punto oscuro a la pelea. Aquí la cuenta de Moreno. Ante un Valenzuela que sonreía con nerviosismo. Entendiendo que el golpe no había llegado. En tiempo y en forma. Y Blanco que se seguía apoderando de las situaciones más importantes del competente. Íbamos llegando a el segmento final de la pelea. El noveno y el décimo, no hay que entender. Con el dominio del mexicano. Especialmente en esta vuelta. Obsérvenlo. De qué manera cruzaba esa derecha. Llegaba con algún ascendente. Y después recapacitó Blanco. Entendió que tenía que caminar. No debía cruzarse. Hasta escuchar el campanazo final. Buena pelea. En el casino de los años. Ladies and gentlemen. Fallo oficial de la pelea. Tenemos decisión. Dividida. ¿Qué le dije? Tarjeta del juez Javier Geido. 96-93. A favor de Blanco. Tarjeta del juez Jan Robert Lane. 98-93. A favor de Valenzuela. Y por último. Tarjeta del juez Jeremy Ace. 96-93. A favor del ganador. Y ahora. Nuevo campeón Minimóscafe de Latin AMB. de Concordia entre Ríos. El nuevo campeón es... Leandro José Blanc. Se paralizaron los corazones de Concordia cuando Negruz elijo nuevo campeón. Pero Blanco fue el ganador. Arriba entre Ríos. Arriba Concordia. Arriba Argentina. En esta pelea interesante. Que Musculito Blanc logra llevar para su casa.